Por suerte sigue estable, digamos dentro de su cuadro sigue con el respirador, digamos está con asistencia respiratoria, ya un poco mejor el tema de lo neurológico, viene respondiendo bien, o sea que lo que falta es un paso importante, que es que le puedan sacar el respirador y que ya respire por su propio medio, pero se la viene aguantando, gracias a Dios. Teniendo en cuenta el estado crítico con el que ingresó, su evolución es favorable, es muy buena. Sí, tal cual es favorable, así que por ahora viene evolucionando bien, gracias a Dios. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué le dijeron los médicos? No, más que nada que siga con esta evolución que tiene y bueno, fue el tema del respirador, como te dije, de tratar de sacárselo para que ya respire por sus propios medios. ¿Y él continúa en terapia intensiva? Continúa en terapia, sí. ¿Qué sabés de la causa judicial? ¿Se pudieron comunicar con la fiscal? ¿Hay alguna novedad? Por ahora la fiscal quedó en darnos novedades, lo último que sabemos es que se presentaron muchos testigos, no del caso puntual, sino de hechos anteriores, de la inseguridad en la zona más que nada. ¿Se sabe o se habló de un trapito? ¿Esa versión cobró fuerza en el último tiempo? ¿Se diluyó? No, hay varias versiones, o sea, todavía no está nada confirmado. Todas siguen, digamos, ahí, tratando de ver qué verdaderamente fue lo que pasó.